¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos arrancando con un nuevo tutorial sobre optimización de Android En esta ocasión con un nuevo truco para poder hacer más rápido nuestro dispositivo No importa el tipo de teléfono que tengas, siempre y cuando tengas estos ajustes Vas a poder lograrlo, ¿no? Vamos a hacer que nuestro teléfono sea mucho más rápido en ciertos procesos Así es que quédate conmigo porque este video es inédito, es único y estamos iniciando Amigos, antes de empezar me gustaría llegar a una meta de 500 likes para este videotutorial Y abajo en la descripción te voy a dejar más videos para que puedas potencializar tu teléfono al 200% O sea, la verdad es que se va a hacer mucho más rápido con estos ajustes que yo te recomiendo Y bueno amigos, una vez que ustedes ya tengan su teléfono listo a la mano para poder activar estos consejos, estos ajustes Pues vamos a hacer lo siguiente, recuerden que nos vamos a ir aquí a ajustes Y tienen que tener habilitado lo que son las opciones de desarrollador Recuerda que para habilitarlo te vas a cerca del teléfono Y donde es información del software, vas a buscar el número de compilación Y vas a picar 7 veces, 8 veces hasta que te aparezca que ya eres usuario o desarrollador Simplemente esto lo único que va a hacer es habilitar este menú de aquí abajo, ¿vale? Una vez habilitadas las opciones de desarrollador cracks, lo que tienen que hacer es dirigirse Van a deslizarse, recuerden que hemos visto ya bastantes, por aquí bastantes ajustes Pero lo que nos interesa en este video en específico para poder acelerar nuestro teléfono Es el tamaño de buffer de logger, ¿vale? Nos dirigimos casi casi hasta la parte donde nos dice tamaños de buffer de logger amigos Y aquí nosotros vamos a encontrar este menú donde dice tamaños de buffer Le vamos a dar un toque y nos vamos a dirigir, le vamos a dar la máxima capacidad Que en este caso son 16 megas, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo en esta ocasión? Recuerda que cuando nosotros, por ejemplo, visitamos alguna página No sé, por ejemplo, ahí voy a buscar y voy a irme a Wikipedia, ¿no? Wikipedia, por ejemplo, que es una página que todos conocemos Me voy a Wikipedia y ahí pues yo veo cómo cargan algunas imágenes, por ejemplo Fíjate, entro a Wikipedia, le doy ahí y fíjate cómo en esta ocasión Ya no se tarda tanto entre lo que visita una página y la otra ¿Qué es lo que está haciendo? Le estamos dando más caché a nuestro teléfono para que haga este tipo de tareas mucho más rápido Recuerda que el caché es una memoria temporal que guarda información Para que sea más rápida el funcionamiento de ciertos procesos dentro de cualquier aplicación Puede ser el navegador, puede ser cualquier otra aplicación Pero hace que, por ejemplo, carguen más rápido las imágenes y todas las cosas que tienen que ver con la app ¿Vale? Entonces le vamos a dar en esta ocasión 16 megas Eso nos va a ayudar bastante También tiene un pro y un contra que lo vamos a mencionar al final ¿Vale? Para complementar, amigos, este menú Nos vamos a regresar aquí Vamos a ir a los mismos tamaños de buffer de logger Y le vamos a dar aquí donde dice registro del sistema ¿Vale? Aquí en registro del sistema tenemos otro submenú más oculto todavía Y lo que vamos a hacer aquí es donde dice registros largos Esto de registros largos nos va a permitir prolongar un poco más el tiempo de duración de estos tamaños ¿Vale? Entonces, para finalizar, aquí donde dice tamaño del buffer de cada CPU Lo vamos a llevar al máximo, que son los 65,000 kilobytes ¿Vale? Esto nos va a permitir que tengamos muchísima más velocidad en todas nuestras aplicaciones y procesos dentro del teléfono ¿Vale? De lo que acabo de mencionar sobre el caché Pues básicamente con esto tú vas a poder lograr que tu teléfono sea mucho más rápido Aquí en los registros largos, pues le puedes dar el tiempo de duración O sea, básicamente, mientras estás utilizando cualquier aplicación Yo lo que recomiendo ahí es dejarlo a 10 minutos Porque 30 puede ser complicado Depende del uso de cada aplicación Si es una aplicación que tú utilizas más de 2 horas, pues dale 30 minutos Si es una aplicación que solamente abres, checas, revisas, cierras o así Pues dale unos 10 minutos Esto es la capacidad de memoria RAM y la fluidez que te va a generar en el uso de esta aplicación ¿Vale? Entonces le vas a dar ahí lo que son los 10 minutos El tamaño máximo de registro de largo, pues ahí le damos en 10 GB Y ya simplemente lo dejamos como está ¿Vale? Una vez que tú apliques estos cambios Pues simplemente yo lo que recomiendo siempre es reiniciar el móvil para que surta en efecto Entonces vas a notar que van a cargar mucho más rápido muchos procesos Como puede ser en el caso de Google Chrome, por ejemplo, la aplicación Pues cuando tú abras cualquier página, regreses No va a tardar en cargar como si cargase de nuevo la página por completo Lo va a hacer mucho más rápido O sea, como si estuviéramos abriendo cualquier página muy rápido Esto es por toda la capacidad que le acabamos de dar Tú estás viendo ahí, estoy regresando Estoy regresando a las páginas Estoy abriendo más páginas Y pues de cualquier forma me carga mucho muy rápido Este proceso es lo mismo con cualquier otra aplicación Puede ser un juego, puede ser cualquier cosa Por ejemplo, cuando regresamos a un juego Si tú has notado que luego a lo mejor y te saca hasta el principio Y vuelves como si fuese a iniciar el juego Por ejemplo, aquí voy a abrir un juego rápidamente Que bueno, ahorita como estoy grabando puede ser que se tarde un poquito Vamos en continuar Me salgo del juego, ¿vale? Vuelvo a abrir el juego En este caso, como lo hice desde el Home Vuelve a iniciar, pero lo hace mucho más rápido Entonces ahí me da los procesos Por ejemplo, salgo de aquí Simplemente tengo que volver a tocarlo Pero lo va a hacer, cada proceso lo va a hacer mucho más rápido Ahorita lo que tendría que hacer yo es dejar de grabar Y básicamente reiniciar el teléfono Para que todos los cambios surten efecto Pero este tipo de procesos los va a hacer mucho más rápido Básicamente es lo que tiene este ajuste ¿Cuál es el contra, amigos? Que les había comentado Ustedes notan, por ejemplo, si van y abren una página como Netflix Bueno, abren la aplicación de Netflix Si ven una película y básicamente Ustedes notan que a lo mejor se desfasa un poquito Lo que es el audio con el video Puede llegar a suceder Depende del tipo de teléfono, ¿vale? Si son teléfonos de gama media Les puede suceder este tipo de cosas Pues lo que recomiendo simplemente es dirigirse A nuevamente el menú Del tamaño de buffer de logger Y bajarlo a un nivel moderado Donde ustedes consideren que No van a tener mayor problema Una vez que ustedes pongan el ideal Puede ser que sean 4 megas Los 16 no los soporte Entonces simplemente le dejan en el mega ideal Para su teléfono, ¿vale amigos? Y listo Prácticamente eso es todo lo que tenemos que hacer Para poder optimizar Es una parte importante del teléfono Que tiene ahí el menú Para poder hacerlo mucho más rápido O sea, por 2, por 3 acelerar nuestro teléfono Sin necesidad de ninguna aplicación O algo raro, ¿vale? Son ajustes que trae el teléfono Y evidentemente hay que aprovechar Yo me despido, cracks Espero que les haya gustado Este primer videazo optimizador del año Y bueno, pues nada Yo espero que anden de maravilla Y nos estamos viendo En un siguiente tutorial, cracks Recuerden, subimos videos casi todos los días Activa la campanilla Suscríbete Comparte con todos tus amigos Y si te ha gustado Por favor, no dudes En la descripción Te va a dejar más videos Y no dudes en ir a visitarlos Porque también te van a gustar Nos vemos en la próxima, amigos Bye, bye ¡Gracias!